El decreto de AIDA se ha cumplido. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Comenzamos. Vengo a dar testimonio de un seguimiento que yo he realizado a través de sus magníficos vídeos y apariciones. Y exactamente recuerdo que decretó la sanación de la famosa cantante Céline Dion en el año 2022. La señora AIDA Romero lo decretó y se trataba de un mal incurable. Ya la estrella Céline Dion había dejado los escenarios y cual no fue mi sorpresa grata cuando vi que cantaba en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de este año 2024. Me reitero y me reiteraré que un grande ser nos está visitando y más diré a mis suscriptores y suscriptoras que si la persona que me abrió la creatividad y en parte la espiritualidad que hoy puedo ofrecer al mundo se la debo a esta admirable mujer, es decir, a AIDA Romero, a la cual el universo tuvo a bien que yo conociera en persona en el año 2012, en una época muy crítica en mi vida, en la cual ella me ayudó. Y a más de esto, cuando pudo ser, me abrió los canales de la creatividad unidos a la espiritualidad. Ella me abrió el camino hacia los códigos sagrados numéricos. Ella ha cumplimentado muchos sueños en mi vida. Que en otra época me hubiesen parecido de imposible cumplimiento. Ella está realizando maravillas. Más también es cierto que todo aquel que esté destinado a creer en ella y en su poder inmenso creerá. Y aquel o aquella que no lo esté permanecerá en la ignorancia. Pues soy muy consciente de las cosas en este aspecto espirituales. Lo único que puedo decir a mis suscriptores y suscriptoras y que quieran recibir sus bendiciones es que se suscriban a su canal de YouTube y que vean sus videos, que recibirán una bendición semanal como yo la recibo, de crecimiento, de ánimo, de alegría de vivir, de esperanza, de palabras positivas, de dejar atrás el pasado, de una sabiduría que transmite que no es de esta tierra. Ella, que es la encarnación de Santa María Magdalena, es decir, la esposa de nuestro Señor Jesucristo y que ha encarnado para hacernos estas etapas finales de estos últimos días me perdería en decir todos los milagros, prodigios y decretos cumplidos que a mucha gente que le parecían imposibles se han cumplido. Por oídas yo ya lo sabía, pero es que realmente en mi persona se ha verificado de una forma grande y quiero y deseo que toda persona de buena voluntad conozca estas maravillosas verdades, estas preciosas verdades que ofrezco a todos aquellos y aquellas que me siguen de buena voluntad. Gracias por ver y gracias por divulgar. Salve, amada señora Aida Romero. Salve, amada señora Aida Romero. Salve, amada señora Aida Romero.